Por cierto, el día de la marmota fue el día en que subió este video, así que, feliz día de la marmota. Aunque la marmota no es un mono, técnicamente. No, 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 no. ¡Me siento estafado! ¿Aún no dejas tu like que suba el video? Hazlo ahora mismo y este serás tú automáticamente. Soy Sajo y se los dejo. El pene jefe es el sombrero. Eso es verdad. Eso es verdad. Mira el dato que te revienta la cabeza. Aunque no te dé 6 millones, o sea, soy un intento de TryHard, güey. Literal. Soy un intento de TryHard tiene más vistas que el video original del canal de Ariana Grande, que tiene más de 50 millones, creo. Esto le duele a los del competitivo, que se creen los dioses del mundo, los que sostienen Fortnite, se quejan de los torneos, se van del juego para que los desarrolladores recapaciten. No digas mamadas, Mary Jane. Si supieran que Fortnite es el tono del pescado, que hacemos bailes cagados, Fortnite podría vivir sin competitivos, pero jamás sin el jugador casual. No, es verdad, es verdad. Eso es verdad. Salvar al mundo sucks. Es que es distinto, es bien distinto un Battle Royale salvar al mundo, entonces... A mí, por ejemplo, tampoco me gustó. ¿Sabías que si te pones a jugar a salvar al mundo a las 11 y 59, empezarás el año nuevo durmiendo? Eso es verdad. Eso es verdad. ¡Qué pendejo, que pendejo! Pero va a haber gente que les guste porque es otra mecánica, otra cosa. ¿Sabías que si no eras un OG? No lo entendería. ¡Ja! ¡Uno! Ok, esto está bueno para mí. ¡Dos! ¡El que sobrevive a Tilted! ¡Yo soy Dios! Desde los tiempos OG se sabe que aquel que sobrevive a Tilted es el más probable a ganar la partida por varias razones. Número uno, es el que tiene el loot más roto de la historia. Número dos, sobrevivió a Tilted. Número tres, sobrevivió a Tilted. ¡Esta perra está loca! Incluso si es que no caes en Tilted, pasar cerca de Tilted significa enfrentarte a los que dominaron ese lugar. O sea... Pero... ¡Fatality! ¡Tres! Pero van a estar tocadísimos. Número tres, que jugábamos con la armote y con Hiper. Cuando dominábamos, llegaban otros y ya nos agarraban fríos. ¡Clip Clutch de Ninja! Solo verdaderos pija de oro esternón de adamantium van a recordar este legendario clip. ¡Oh, Dios mío! Cuatro, Auronplay TryHard. Los verdaderos OGs van a recordar el primer torneo chingón hispano organizado por el Rubius. Cuando Lolito... En 2018. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y cuando el Werever falló su medkit. ¡Venga, venga, 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 venga! Y le llevó al borde del... ¡No! 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 Eso no lo había visto, men. Y lo mejor de todo el torneo fue Auronplay quedándose... Bueno. A mí te me pasa. Porque campeó una casita durante toda la partida. Yo no lo considero, pero me cago. ¡Mataos ya! ¿Cómo olvidar la trampa aérea de Cypher? ¡Hala mierda, sí! ¡Oh, Dios mío! Digo, oye, los exploits que encontraba Tifu cada segundo. Solo los OGs sabremos que Tifu, antes de ser un dios jugando, era también casi casi un hacker profesional, pero sin hackear. El güey siempre encontraba exploits. O sea, errores del juego que... El pico doble. Cuando se tumba todo... Ajá. Sí. Mira, Dios estuvo buen tiempo. Para poner trampas a través de las paredes. Ajá. Ajá. Y dato curioso. Gracias a todos estos exploits, le banearon su cuenta a Tifu y vendió todas sus skins. Por eso, él prometió jamás... Nunca comprar. Y siempre usaba al default. Y otro dato curioso de Tifu es... ¡Siete! Cuando MrBeast le regaló un camión de Fortnite. MrBeast y Tifu son amigos. Y ya sabemos qué pasa si eres amigo de MrBeast. Ajá. Literal. Ajá. We made a Fortnite Battle Bus and we're gonna go give it to Tifu. Ajá. Ajá. Y luego al final Tifu lo chocó. Sí. Ajá. No lo viento, güey. Oh, Dios. He broke the Battle Bus. ¡Es nada! Ocho. El Boogie Down. El concurso para saber qué baile me tenían a Fortnite. El mejor era... El Oran Justice. No lo pusieron, ¿eh? O sea, no ganó el torneo este. Era que ponga esto en la almota, mira. A ver, si lo encuentro. Mira, mira, esto. Épico. Sí, Ninja sí le sabe. Ajá, rapear. Ojo. Jorge Isaac se hace un rap de la historia. Rotrex de Sky Base. Espectacular de manquear. Así que oferta muy especial. Cuando lleguemos a 700.000 subs, lo haré. Haz que suscríbete y de paso nos sigues en el canal. Eh, yo le entro. Jug haciendo stream snipeado masivo después de ganar la World Cup. No tengo nada más que decir. Solo mira este clip. ¿Qué? Vamos a ir. Chicos. Gigi's. Está buena. Este me ha gustado bastante, ¿eh? A ver, gente, ideas de videos para la marmota. Sacar una segunda parte de esto de las... Narrando, ¿no? O sea, contando la historia de Fortnite. Hay varias segundas partes que puedes hacer. Hacer el iceberg de Fortnite. Supongo que no hay... Pero hazlo a tu estilo porque sé que hay varios. Un tierless de algo. Las armas van cambiando. Entonces eso no es tan vigente, diría yo. Eh, por cierto, gente. Los 10 segundos del chat. Momento chat. A ver, gente, escriban lo que quieran y va a salir en el video. Sale. Bueno, de momento. Esas son mis ideas que se me han ocurrido en tres minutos. Si quieres más, contáctame. Cobro barato. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho. Ok, sigamos. Vamos. Jamás van a poder olvidar. ¿Te acuerdas de Jürgen? Bueno, él es... Un come pijas. De verdad, ¿no? Ahí está. Y volvemos a la normalidad. Los videojuegos tienen que mantenerse vivos agregando cosas chingonas. O si no... Se te va el tren, araña. Eh, marmota. De hecho, una idea buena. Pero que también requiere de que tú también tengas más ideas. Es un video de cosas que Fortnite podría agregar y no lo ha hecho. O sea, tú invéntate armas. Invéntate cosas. O mira otros juegos. Y que Fortnite podría aplicar. Y de hecho, los de Fortnite pueden agarrar tu video. Y hacerlo real, güey. Ni madres de contenido. Y por eso ya nadie lo juega ahora. Si entiendes, a Fortnite igual le ha pasado esto. El video de hoy lo vamos a dividir en dos. Vamos a ver quién ha hecho esa tabla. ¿Ya hizo uno? Puta F. O quizá no le he visto ese video. Tengo que verlo. Ah, no jodas. Literalmente es este video. ¡A darle! Y lo que más ha tardado en el juego. La temporada 11 en acabarse, güey. Ah, bueno. Es cierto. Hermano, esta temporada fue más larga que el relleno de Naruto. Que un titán colosal. Que mi pen duró demasiado. Y eso afectó al juego bastante. Te recuerdo esto. A lo largo de la aventura encontraréis maneras de... A ver. ¡Alto! 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 Los carros. ¿Lo ves? Este trailer salió el 17 de junio. Ah, y los carros salieron hasta cuándo. Ajá. Sí, sí, sí. No, y esos dos meses es poco, güey. Yo creo que han habido cosas que se han demorado mucho más que los autos. Sacaron ya, ni la emoción teníamos, ¿no? Ah, pero cuando su emoción fue en la skin del Grefuskas. Se anunció su... ¡Eso, huevón! Loser Fruit del día 15 de enero de 2020. Y salió el 17 de enero, ¿no? Del otro año. ¿Estás serio? El modo impostor del Fornacho salió demasiado tarde. La época de Among Us en su boom ya había pasado. Llevaba hace un mes que nadie jugaba a Among Us y lo meten justo, justo ahí. Pero igual, sí, lo disfrutamos, ¿eh? Sí está bueno. Pero estaría... Habría hasta mucho mejor que lo hubieran sacado. En la época donde Among Us estaba dándole. Aún así yo me la pasé de huevos y algún día me vengaré del culero de Sejo. Sejo, Sejo, Sejo. Se va a matar. ¡No! ¡Era Sejo! Tres veces. Es que puta me salió impostor. ¿Quién juega impostores ahora seguido? Nadie, güey. Se tardaron bastante. Y algo entró así de vergas fue la collab con Naruto. Y tardó, desde que pasó eso, tres meses en llegar. ¿Qué? Y a veces es una de ellas que sí se muero. Era fake, pero pues llegó y todo chingó, ¿no? Solo que Sakura fucking sucks. En vez de Sakura deberían meter otras cosas que ellas tardaron mucho en sacar. Un estilo extra para el poderoso. ¡Maldito! ¿Pero en serio, güey? ¿Dónde está el estilo que supuestamente iba a salir? Yo dije, puta, por fin le dan el estilo a la marmota. Porque si no, se tiltea cada vez más. Cada día es una cana para su cabeza, güey. Pero no. Aún no lo sacan, loco. No puede ser. Fordite. La marmota le ha dado vida. Le ha dado a que la gente le guste este skin de mierda. O sea, tú ves al mono. Yo la compré porque era rara. Pero no es de las mejores. La marmota se la ha apropiado. Le ha dado vida. Y ahora todo el mundo le gusta por él. Forna, dale un estilo, güey. Dale un estilo. Por favor, ya metan un nuevo estilo al mono. O mínimo, díganos a quién se la tengo que chupar para que haya un nuevo estilo. Lo que aún pueden sacar para mejorar el juego. Y empezamos. La World Cup 2. Uy, sí, loco. ¿Y este año por qué no lo han hecho? Si es que ya hicieron algo presencial. Este año también debieron hacer la World Cup de Twitch Rivals. Creo que no. ¿Por qué no he hecho una World Cup? Que quedó de puta madre este torneo. La World Cup es mucho mejor. Gente, al final la idea que le di no era esto. O sea, acá no ha dicho cosas que podrían salir en el Fortnite. Las cosas que Fortnite podría sacar y aún no lo ha hecho. De hecho, la otra vez estuve jugando a Dota. Y hay varios ítems de Dota que lo podrían aplicar en el Fortnite. Hay una Forstaff. O sea, mira, la Forstaff es esto. Este es el ítem. Mira, mira, mira. Por ejemplo, un huevo que patea una piedra y que los noquea a los otros. Ya, mira, este es el Forstaff, gente. Si te dan cuenta, miren este personaje y cómo se aleja. Como que hace que te alejes o te acerques también. Es como un empujón. Como si un fantasma viniera y te empuje. Eso podría aplicarse en el Fortnite. Por ejemplo, estás peleando en un box. Aplicas eso y te metes a su box. A ver. ¿Ves? Eso es. Como que es un empuje. Entonces hay muchas cosas de otros juegos y así. El TP. ¡Oh, el TP, huevón! Igual el video lo hago yo. Porque en Dota hay un huevo de ideas. Puedes hacer un TP. O sea, tú por ejemplo dejas una marca en un lugar. Y cada vez que uses una piedra o un percamino o lo que sea. Te teletransportas a ese lugar. O sea, es un teletransporte de un solo uso. Hay un huevo de cosas, huevón. Ponte las pilas, crack. Ponte las pilas, crack. Ponte las pilas. Hola. Soy Goku. Y al igual que estos cracks, yo uso el código CEJO con C y 3 al inicio. CEJO. Sí, trillo. CEJO. CEJO. En la tienda del Fortnite. Espero algún día estar ahí. Ya lo saben. Código CEJO en la tienda yo dejo. Pero si alguien no cree. Código CEJO. ¡Me lo voy a coger! Thank you.